Cuñado Cuñado Nos vemos en ¿Cómo se llama? Tim Hortons Ok Espera Santiago Espera Santiago Ya estás listo? Vamos a esquiar ¿No ves el outfit? Nice Música ¿Están de acuerdo que eso se vio chingón? Muy chingón ¿Y Barra cómo va tu día en Whistler? Muy bien, me levanté con mucha energía Vamos a desayunar en un bar Entonces creo que eso ¿Por qué me quitas la cámara? Todavía no acabo de hablar Te estoy enseñando Vamos a empezar bien el día desayunando en un bar Ok ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar todo el día Bueno, no todo el día, pero la mayor parte del día haciendo snowboard Eso ¿Y eso? Yo estoy batiendo si pido una chela o no Son las 8 de la mañana y... ¿Qué estás batiendo? De batiendo, dije... Estoy batiendo si pido una chela o no Se ve buena y me gusta que es como de nuez No, que es chestnut, es nuez, ¿no? Sí Y pues sí, fue como... No, fuck, fuck Pero, ¿qué hay que decirles que son las 8 de la mañana? Algo que ustedes no saben es que me mito Nunca se hubiera hecho snowboard Y ahorita va a ser por primera vez su... Su estreno, su novatada Porque nos vamos a subir A la mitad de la montaña ¿Ven esta cara? Es una cara de cansancio Desvelado Y después de puteado Está cabrón A ver, pero explica, Memo, ¿qué es? Memo, ¿por qué chingados pides cerveza, güey? A esta hora del día Soy un alcohólico No, de hecho es un café Que algo que llegamos aquí a Canadá Nos empezamos a dar cuenta que tenían estos cafés fríos Que es algo que yo tomo muy seguido Pero aquí los hacen con burbujas de nitrógeno Entonces se ve así como espeso Y de hecho mucha gente no sabe Pero así es el gas de la cerveza Guinness Entonces por eso se ve como del mismo color, mismo tono Tienen la misma burbuja Y pues... Cheers, mate Está muy rico, está muy rico Está brutal Que venimos a hacer? Vamos a comprar los tickets Para poder subir a la montaña Ya estás listo para tu primera vez de... ¡Suscríbete! 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 más de 40 veces. ¿Tú, Santi? Creo que pon unas 30. ¿Estás listo, Ibarra? Estoy listo, pero qué pedazo. Se me está congelando mi nariz, mamá, güey. Te estoy grabando, cabrón. No hay pedo, tú levántate. No te debes de levantar así, güey. Te debes de levantar así como estoy yo. ¡Eso, Memo! Sin caerte. Si ven, ahí hay un punto rojo, ¿ves, mamá? Haciendo su segundo intento. ¡Vente, Memo! Vas bien, así, derechito. ¡Ves! ¡Otra vez! Por favor, vean esta vista. Está impresionante. Y aparte como que la luz está todavía... ¡Le da el color chingosísimo! ¡Pero no te caigas, güey! ¡Me caí, güey! Ok, I'll see how I do it. A ver, Dani, ¿vas? ¿Por dónde? No, no, no. ¿Por dónde? ¡Vamos allá! Llegó y me bombé Se volvió mi teléfono Dije me voy a bajar Me voy a ir al hotel y ahí lo cargo Y ahí me contestaba Porque mandé varios mensajes Me bajé y dije Chansey están bajando, no creo Pero doy la vuelta y ahí Chansey me los tomo Oye a ver ¿Qué pedo con el snowboard si? No mames, los putas wey, se destruyó el guante Así estaba en la gondola Y dije wey que pedo porque me está dando frío en la mano Veo, así todo roto Pero como se te golpea Porque ahí me paraba y osea No, no se ¿No vuelves a esquiar? ¿Snowboard? ¿Qué es mejor? ¿Snowboard no es qué? Yo creo que Osea es más fácil los esquís La snowboard Siento que no tenía control No tenía nada y me iba a hocico Y basta, llegó un punto que era pues ya Me voy a, me voy a bajar Y me voy a dar en la madre Bajándome y ya te puedo Y a poco o no, pues si quieres mejor quítatelos Y ya no te vas en la madre Bajando cada 7 segundos cayendo Vamos a rentar Vamos a rentar Ok, acabamos de descubrir algo Aquí en Blends Coffee Ganaron durante 6 años consecutivos El mejor chocolate caliente De todo Vancouver Obviamente teníamos que venir a probarlo Para la gente que venga a Whistler Se llama Blends Coffee Blends Coffee está literalmente al lado Donde están los aros de las olimpiadas No sé cómo explicarlo Fuck, qué es esto wey, está Otro nivel Entonces vamos a sentarnos aquí A disfrutar un ratito Y ahorita vamos a ir a un lugar que les va a encantar A ver señores, cuál es el lugar más frío en donde ustedes han estado Déjenlo en los comentarios porque creo que hoy vamos a ir a un lugar Que ni siquiera se pueden imaginar lo frío que es Es impresionante, de hecho tienes que llevar una chamarra Exageradamente especial para poder entrar Y ahorita van a ver qué es Está a menos 30 grados No puedes estar más de 20 minutos adentro de aquí Porque te puedes afectar físicamente Yo también creo que hasta mentalmente te puede afectar Estar tanto tiempo en algo tan frío Si se dan cuenta te dan chamarras especiales Como nos lo acaban de comentar Y nos van a dar a probar cuatro diferentes vodkas Uno que es el más especial que ahorita nos van a platicar que es Y otros tres que nosotros vamos a escoger De más de 50 variaciones alrededor del mundo ¿Están listos? Bienvenidos a todos Lo que es el cuarto azul A menos 30 grados Y vamos a probar unos mezcal Unos mezcal Unos bocas Y ya quiero mezcal 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 Quiero Vamos a tomar mezcal Y ya ¡Voga! ¡Chnant! Bananas tequila type Ok, este es de expresso, huele literalmente como si estuvieras tomando café Entonces este es el expresso y después vamos a probar el de café Este creo que va a estar más rico A ver listos Creo que este va a ser más rico Cheers ¡Cheers! 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 ¡Oh! ¡Cheers! ¡Qué pedo, huey! ¡Se ve! ¡La jarabe es delicioso! ¡Oh! 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 Ok, el último es doble chocolate Mi favorito Mi favorito ¡Cheers, babe! ¡No! Oh, you guys are great Cheers ¡Cheers! ¡Oh! ¡Cheer! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Oh! ¡Qué rico! Wow ¡Chao!